Se realizó la cuarta capacitación, o mejor dicho, la cuarta maratón de capacitaciones de la AIPI, la AIPI, la Asociación de Industriales Hoteleras del Paraguay. En ella agrupan a los gerentes de hoteles, también a todas las personas que trabajan en el sector, ya sean los Garzó, también el sector Gourmet, entre otros. Esto tuvo una importante convocatoria de varias personas, incluso de varias representantes de los distintos hoteles que componen nuestro país. Es por ello que hablamos con Víctor Chamorro, referente y también gerente de la AIPI, que nos dio más detalles. Totalmente, esta cuarta maratón de capacitaciones lo hacemos justamente para ayornar, para activar un poco las distintas habilidades que tienen nuestros colaboradores, en el sentido de darles material, información, capacitación, para poder llegar a un servicio de calidad, justamente cuando tenemos en Puertas Nomás un gran evento internacional. La maratón de capacitaciones tiene varios tipos de temas. Algunos de estos temas están dirigidos a la parte más gerencial, a la parte más jefatura. Otros están dirigidos más a los colaboradores de primera línea, como por ejemplo los recepcionistas, las mucamas o gente de reservas. Así es que tenemos distintos temas que abarcan durante todo el día, toda una jornada, para justamente llevar las últimas novedades de parte de profesionales de gran trayectoria hasta nuestros colaboradores. En verdad, la AIPI es una institución que ha cumplido 16 años este año y realmente este es un año bastante difícil para la hotelería en general, pero que estamos cerrando con números y con algunas actividades muy positivas. El segundo semestre fue realmente bastante interesante, muchos eventos, eventos, viajes de turismo, viajes de reuniones, que son la gran esperanza de la hotelería nacional. Ahí están todos los detalles acerca de esta capacitación para el rubro hotelero, una maratón en realidad que se llevó a cabo, Renato. Así mismo se llevó ayer a cabo en el Hotel Guaraní con la presencia de importantes referentes del sector hotelero. Es una maratón que se hace semestralmente, es la cuarta ya realizada por la AIPI. En ellas se van actualizando y también compartiendo experiencias, de acuerdo incluso ya sea en la gastronomía, en la gestión, redes sociales. Es por eso que es importante, más aún teniendo en cuenta lo que señalaba el señor Chamorro, gerente de la AIPI, este evento deportivo que tenemos de gran magnitud, que es la final de la Copa Sudamericana. Y es por eso también que esto representaría que para un siguiente evento la AIPI esté mucho mejor preparada. De hecho que lo está, pero va a estar mucho mejor preparada porque cada seis meses se vienen actualizando.